El CBC Yo ahora mismo estoy en el CBC y bueno, este año estamos de celebración del décimo aniversario, pero también me gustaría compartir que nosotros somos herederos de la fábrica de puntales en Cádiz, que tiene aproximadamente 90 años de experiencia. Es decir, que en el entorno donde nos movemos conocemos algo de cómo se ha hecho la industria aeronáutica en Andalucía. Bueno, hoy vamos a hablar de fábrica del futuro. Yo creo que la fábrica del futuro es algo que no dominamos, porque el presidente de mi empresa el otro día dijo una cosa muy… que hay dos días que no podemos controlar, que es ayer y mañana. Es decir, que la fábrica del futuro es lo que podamos hacer hoy y lo que venga ya veremos. Entonces, ante esto yo quiero dar mi visión particular sobre la fábrica del futuro. ¿Es un deseo de nuestro manager? Pues sí. Hoy día cualquier evolución en tecnología lo estamos enfocando a desear tener fábricas del futuro. ¿Es un reto para nuestros ingenieros de I+.D.? Pues también. Nosotros nos encanta ponernos retos y conseguir y evolucionar. ¿Es una necesidad de supervivencia de nuestra industria? Pues también, ¿no? Como no lo hagamos hoy, alguien nos va a pasar por encima. Con lo cual, cualquier concepto de lo que hagamos tenemos que ir en esta línea. Encontré esto, súper interesante, en The Economist, prestigioso, en abril del 2012. Ponía e indicaba que denominaba fábrica del futuro o fabricación digital, la identificaba con la tercera revolución industrial. Bueno, la primera a finales del siglo XVIII en Inglaterra se desarrolló la mecanización de la industria textil. Nadie…, es decir, es el romper la artesanía, es el primer paso sobre la mecanización. A principios del siglo XX, Henry Ford dio pie al inicio de la segunda revolución industrial. Realmente estamos en ese…, se puede dar…, es tan importante, ¿no? En tres siglos sería la tercera, ¿no? Bueno, pues bueno, habrá gente que opine sí, gente que opine no. Pero lo que sí es cierto es que parece que estamos en un fin de ciclo de la época de la mecanización, es decir, y estamos abriendo un nuevo ciclo. Yo no conozco un significado de fábrica del futuro, no, yo no. Pero me gusta definirla, sí, como el conjunto de soluciones tecnológicas que no están hoy en el estado del arte. Es decir, que son retos. Y tienen que servir…, estas soluciones tienen que servir de soporte para el futuro. Es la base de esas fábricas del futuro. ¿Creéis que algo que hoy día esté tecnológicamente solucionado, madurado, industrializado de fábrica del futuro? El que no lo implementa es porque el business case no le sale. Pero existir existe, con lo cual la podemos implementar inmediatamente. Así que nos tenemos que plantear que la fábrica del futuro es algo que no conozco. Algo en el que voy a empezar a trabajar para conocer. Bien, evidentemente esta fábrica tenemos que…, será la que tengamos en unos años, deben de servir la base de nuestra fábrica. Nuestra fábrica, entendiendo a la fábrica como el entorno, los medios productivos y las personas, como los tres factores básicos del desarrollo de una fábrica. Triste, ¿no? Pero yo iba a decir que no lo veremos. Bueno, pero algunos, como hay gente joven, algunos sí lo verán. Una cosa sí que tengo claro es que nosotros tenemos que poner las bases para que existan las fábricas del futuro. O por lo menos como entendemos o que creemos entender que será una fábrica del futuro. Es sumamente importante que nosotros generemos. No nos podemos mostrar inquietos. Yo, como experiencia, os voy a comentar que empecé dibujando con tiralinas. ¿Quién me iba a decir que hoy día nadie tuviera un tablero en la fábrica, no? Empezábamos con tiralinas. Es decir, las cosas paso a paso. Bueno, a los tres años alguien apareció con un rotling de punta de tuosteno para poder trazar mejor las piezas. Y hoy día los desarrollos y los plotes se hacen en mínimo segundo con sistemas parametrizados y todo en automático. Operaciones que tardaban días, hoy son minutos. Para hablar de futuro, tenemos que saber de dónde venimos. Es muy importante, porque si no lo hacemos, nos podemos equivocar. Yo lo siento, pero la parte en la que estoy inmerso es la fabricación de la estructura. Las fábricas del futuro hay que interpretarlas en cada uno de los sectores industriales en los que nos movemos. Por no irme muy allá, digamos, los estándares en los años 90 eran bastante rupestres. Procesos 100% manuales. Eran más próximos a la artesanía esta de la primera revolución que a otra cosa. Calibre físico, útiles convencionales, eso de que el hierro no huela, sumamente tosco, muy sólido, pero prácticamente intrabajable. No, pero empezamos un camino a finales de los años 90, paso a paso. Así que el tema de la fábrica del futuro tampoco puede ser tirar. Hay alguna experiencia por ahí de robotizar al 100% una fábrica y a los años tener que dar paso atrás, porque no consiste en robotizar el 100% de las cosas, sino balancear la robotización, la automatización y la rentabilidad. A finales de los años 90, con los programas como el A340-500-600, empezamos a tener dos conciencias sumamente importantes. Teníamos que automatizar las primeras operaciones y para ello nos encontramos los taladraos semiautomáticos, plantillas y máquinas que hacían la operación semiautomáticamente. Pensábamos, empezamos a ponernos los zapatos de los montadores y empezamos a pensar y diseñar con la misma eficacia estructural, gradas y utillajes de una manera ergonómica. Con el 380 y con los cambios de mentalidad, supongo que también de la sociedad, empezamos a avanzar y también porque encontrábamos soluciones tecnológicas que nos hacían diseñar de otra manera, empezamos a trabajar los útiles flexibles, los taladraos en automático, nuevos sistemas de inspección, posicionados automáticos ya, no eso de los tensores, los gastos, las cuñas, eso había que dejarlo por sistema de posicionado y control, láser, control numérico, etcétera. Con el 400M y con el 350 empezamos a trabajar temas ya claramente de remachado automático, montajes en línea, montajes en flujo, visión artificial, logística integrada, es decir, pensábamos ya en conceptos integrales de líneas de montaje. Lo que antiguamente se solucionaba empezaba con lo que pueda, que cuando vaya subiendo la cadencia iremos duplicando. Convertía mis líneas de producción en diques, repetía el mismo desastre del principio 14 veces. Hoy día el pensamiento tiene que ir mucho más avanzado. Sí, tengo que hacer previsiones de futuro y crecimiento sin hipotecar. Os voy a poner un ejemplo. Nuestras primeras máquinas de taladrao automático las pensamos que un día fueran a remachar y las diseñamos para no hipotecarlas, para poder retrofitarlas más adelante. Así, nuestras primeras trices, que fue todo un sufrimiento de dos años de puesta a punto, nos llevó para taladrar. Aquello fue bien. Esos trices están reciclados ahora a remachar y en vez de dos, pues tenemos 16 máquinas 24 horas poniendo remaches. Es un reto, un reto y además hoy día está dentro de la base tecnológica para el desarrollo de líneas de montaje de ese tipo de productos, no solo en España, sino en el resto del mundo. Digamos que son en elementos cerrados las máquinas que más remaches ponen en el mundo, en Francia, en Alemania y ahora creo que hasta en China. Bueno, esta es la base de trabajo hoy día. El que no se mueva aquí alguien lo va a pasar, porque lo que está dedicando es mano de obra. Este es el nivel tecnológico que tienen que alcanzar las líneas si quieren estar al día. La defensa tecnológica, la enraizado al suelo que tenemos que hacer de nuestras líneas, nuestra defensa tecnológica de lo que estamos haciendo en Andalucía, en España, en Europa. Bueno, ¿cuál va a ser el futuro? Pues evidentemente, ahora estamos con el NEO, dentro de unos años empezaremos el A30X y en el futuro un A3 incógnita, que serán el 2050, el avión del futuro, algo que no conocemos. Pues evidentemente, para el avión del futuro hay que tener fábricas del futuro. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues evidentemente con los proyectos de investigación y desarrollo. El RIT, digamos, la mejora continua en nuestros procesos y la investigación nos van a preparar el futuro. Y el futuro es para arriba. Es decir, tendremos nuestra fábrica del futuro del 2050, pero seguramente en el 2030 tendremos que preparar la fábrica del futuro del 2075. Esto no tiene fin. Con lo cual, el concepto de fábrica del futuro, como es adimensional en el tiempo, no entiendo yo que podamos centrarlo nada más que como un concepto filosófico. Bien, el I más D, evidentemente las empresas tenemos que tener nuestros proyectos internos de I más D, estratégicos en cuanto a productos y en cuanto a procesos. Es lo que va a tirar y lo que van a sacar las soluciones tecnológicas del desarrollo de la fábrica del futuro. Evidentemente, solo no vamos a ningún sitio. Necesitamos la ayuda de un montón de actores que nos van a ayudar, que son los proyectos externos, medios industriales, desarrollos empresariales que apoyen este camino de crecimiento, que son los que nos van a ayudar y los que en el fondo cada día tendremos nuestras fábricas del futuro. Ayer, curiosamente, un par de noticias que leí. De ayer, son de ayer o antes de ayer. Todo el mundo había escuchado, a lo mejor resulta gracioso, escuchar que Amazon quiere usar drones para repartir paquetería de lo que vende. Pero antes de ayer, DHL en Alemania llevó su primer paquete desde su centro de distribución a una farmacia en Bonn. Y digo yo, hostia, qué guay, ¿no? ¿Y esto en qué lo puedo aprovechar yo? Pues como un criterio puede ser de logística integrada, que estamos deseosos de mejorar lo que es un inconveniente, una limitación que tenemos en nuestra fábrica, servicio en punto de uso. Imaginaros el servicio de distribución de sellante de una fábrica. Y tú necesitas sellante en la grada número tres de la línea número cuatro. Tú das la orden y nuestras naves son altas. Todo el espacio que está por arriba está perdido. Pues imaginaros que esa es la línea de distribución de nuestro sellante, de nuestras piezas, de nuestras normales. Cornillos, tuercas, etcétera. Bueno, pues se me generó una posibilidad estudiar el uso interno de drones para la distribución logística de nuestras fábricas. Pero en paralelo leí otra cosa, que Google en los últimos seis meses ha comprado siete fábricas de robótica. Pues si estos tíos se han metido por ahí, no, vamos a estar muy equivocados. ¿Para qué? Seguramente están desarrollando algo, se han puesto los retos para utilizarlos en el futuro. Y no es raro que en esta década o en la siguiente tengamos robots, igual que tenemos ahora las rumbas y esos que nos barren y tal. Yo en casa no barro. Tengo un robot programado que me barre toda la casa. Pues seguramente todo nos acompañe, pues para mil cosas. Importante, estas dos noticias denotan que no estamos equivocados en el camino. ¿Cuándo tendremos una fábrica? Bueno, sabéis mi teoría, nunca. Estoy seguro que cuando estemos a punto de conseguirlo vendrá alguien que te diga, la cuarta revolución industrial. Y consecuencia de otra nueva fábrica del futuro. Eso es seguro. Pues pasaremos de la fabricación digital a otra. Que yo creo que va a ser la parte más complicada de todo esto, que es la coexistencia de máquinas y hombres. Las personas. No nos olvidemos de las personas. Eso es sumamente importante. Tendremos que convivir con máquinas. Máquinas que interactuarán con nosotros en infraestructuras comunes, que vivirán con nosotros. No estamos preparados todavía a aquello. Tendremos que darle… Yo ya te digo, yo empecé a trabajar sin ordenador y me he adaptado al ordenador. Hay gente que le ha costado trabajo. Pero estoy seguro que nos acostumbraremos a vivir con máquinas. Bueno, para montar aeroestructuras, diseñar una fábrica está claro. Tenemos un gran aspecto de industrialización, robótica, colaborativa, crawler, etcétera. Pero no nos podemos olvidar de las tecnologías de comunicación, la conectividad, el futuro. Los que van a trabajar en esa fábrica, hoy día con un dedo, manejan los smartphones, juegan a videojuegos. Nosotros no hacíamos eso. Y nos hemos ido adaptando a nuestra fábrica del futuro de hoy. Pero estoy seguro que en el futuro los chicos, la gente de nuestras generaciones venideras vendrán dotados ya en su ADN del manejo de este tipo de tecnología. Y las fábricas seguramente tendrán que usarla. Hoy día estamos haciendo pinitos, pero no hemos llegado. Tendremos que ir a temas de eficiencia. Eficiencia energética, eficiencia de todo tipo, no contaminante, respetuosa con el medio ambiente. Es evidente. Todo este conglomerado lo meteré en la coctelera y saldrá la fábrica del futuro. Gracias. Bueno, desde el punto de vista de montaje, pues, ¿qué nos vamos a encontrar en esta fábrica? Montaje en flujo, gestión simplificada y sin papeles, handling, logística integrada, utilidades simples, inteligentes, sensorizados, ergonómicos, nuevos materiales que hoy día se están pensando ahora en el futuro. Nuevos tipos de unión, montajes asistidos, láseres, proyectores, sistemas de identificación RFDI, smart tools, máquinas cada vez menos pesadas, más listas, con capacidad de transmitir y captar y memorizar datos, robóticas no convencionales, robóticas colaborativas y humanoides, realidad aumentada, tecnologías aditivas, etcétera, etcétera. ¿Quién va a ser esto? Pues, bueno, los de los robots, los fabricantes de útiles, los fabricantes de máquinas, la gente de visión, los de sensórica, gestión inteligente, software de simulación, los centros tecnológicos en las universidades, los que diseñan los aviones y los que montan los aviones y, bueno, y otros sectores industriales que colateralmente nos ayudan, como el automóvil, a conseguir tecnologías de desarrollo cada vez más interesantes. Bueno, el caso, nosotros vamos a estudiar el caso que vengo a presentar hoy. Todo esto era el preámbulo. Nosotros nos han puesto un reto importantísimo en el CBC, en la fábrica del puerto de Santa María, en la que tenemos que diseñar nuevas líneas de montaje, asegurar la calidad y el coste de los productos y ser respetuosa con las personas y el medioambiente. Bien, ¿cuál es nuestro reto? Bueno, hemos firmado recientemente dos contratos importantísimos para la planta, que son los fancalls del A320neo y del 737MAT. Son las carcasas de los motores que envuelven la parte central entre el ILE y la reversa para los dos aviones más vendidos en el mundo. Nuestro reto es fabricar 625 motores, esos son 1.250 fancalls al año del NEO y unos 1.880 fancalls del MAX. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Diseñar estas líneas eficientes, sistemas logísticos que garanticen los montajes en alta cadencia y procesos maduros que vayan a soportar ciclos muy pequeños. No estamos muy acostumbrados en la industria aeronáutica a aguantar estas tensiones. Hemos diseñado unas líneas para montar en flujo continuo, con el mayor nivel, máximo nivel de automatización, máximo nivel de ergonomía y seguridad, logística integrada, optimización de las manipulaciones y optimización de la inspección. No he puesto nada de robótica, pero lo que sí es cierto es que está diseñada para no hipotecar introducción de robótica en el futuro. Hemos hecho que todo esté en el techo, con lo cual dejamos el suelo para otras cosas y nos hará fácil cualquier integración que queramos poner en cota cero. Y para esto os voy a poner un vídeo para que veáis más o menos lo que estamos pensando montar. Y es nuestra línea de fancall del A320neo, que en una de nuestras naves lo que vamos a hacer es fabricar en un marco, en montaje continuo. Esto es un overview sobre la línea de montaje. Está diseñada con seis estaciones y todo está pensado para la integración de las personas. Son sumamente ergonómicas, podemos modificar la posición, la altura, el giro y hemos metido, pues bueno, las relaciones. Ahora os comento alguna anécdota sobre esta grada, conforme vaya avanzando. Lo primero, no estamos negando… ¿Esto es fábrica del futuro? Sí, es la fábrica del futuro de hoy, porque somos la que estamos. ¿Está en el estado del arte? Pues yo creo que sí. ¿Puede hacer algo mejor? Pues creo que no. Sí, podría hacer algo mejor gastándome un dinero que no iba a rentabilizar. Por eso he comentado antes lo de la fábrica del futuro no puede ser algo que yo me gaste dinero por gastar y por que sea un elemento. Esto está, digamos, en los límites del estado del arte y de la rentabilidad. Pues sistema de handling automático, cero movimiento de grúa, perdón. De hecho, la nave no tiene grúa. La grúa es la fábrica de perder tiempo. El sistema tiene todo el sistema de manipulación y transporte en automático. Las estaciones, como veis, puedo cambiar la altura en función. Me da igual que los operarios sean altos o bajos, ellos graduarán. Pondré bóveda, pondré posición en vuelo, en función me interese las operaciones que tenga que realizar en cada momento. Tendré capacidades de equipado. Tendremos una instalación de inspección automática con una máquina tridimensional de contacto. Entonces, ¿por qué no usa un láser? Pues podría haber hecho un láser, pero esta me sale la mitad de… tarda el mismo tiempo y me cuesta la mitad. Cuando el láser me cueste lo mismo, pues seguramente será un paso tecnológico. Pero hoy día la fábrica requiere también rentabilidad. Y aquí vemos la estación de inspección, en la que verificaremos 100% la pieza. Esto, una vez realizada la inspección, desbloquearemos el sistema, que lo que hace es estabilizarla al suelo para garantizar la medición de la pieza y por el refeeding retornará a la zona de descarga. Optimización de espacio, mínimo espacio para una máxima capacidad de producción. Entrada y salida, logística integrada con una puerta donde los movimientos de los componentes de entrada en línea de producción son escasos metros. Entra y salen por el mismo sitio, contenedores de entrada y salida. Bien, digamos, ¿habéis visto nuestro concepto de fábrica del futuro? Hoy. A lo mejor dentro de seis meses es otro, porque hemos encontrado nuevas soluciones tecnológicas. Esto es lo que he enseñado en el vídeo, pero esto es la grada de prototipo, no tiene el movimiento, pero lo va a tener dentro de seis meses, tendremos esa línea 100% operativa. La comparo con lo de la fábrica de Dresden del Phaeton en Alemania, ¿no? Pues prácticamente van en esa misma línea. ¿Cómo conclusiones? Pues bueno, siempre nos debemos adelantar a nuestras necesidades importantes. La fábrica del futuro no es la del futuro, es la que hacemos y creamos día a día. Nunca estará completa, porque siempre tendremos retos, deseos o necesidades. Y bueno, necesitamos fábricas del futuro para fabricar los aviones del futuro. Lo mismo que nos adelantamos a los procesos, nos tenemos que adelantar en los productos.